Pero quiere que le diga, permite, aunque él no es político, ¿no? Hay tres clases de enemigos, como usted sabe, en la política, ¿no? El furibundo, el sanguinario y el compañero de partido, ¿no? En el caso del señor Rosel, fue Laporta el que nos dio esa información. ¿Cómo? Sí, vamos, gente del entorno del presidente que lo había echado, creo recordar, y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI. Pero ¿qué tiene que ver eso con mandar a una persona a prisión y tener los dos años de rejas? No tiene nada que ver eso. Pero esto es como consecuencia de que hay determinados jueces o determinadas juezas que, a cambio de ir al Supremo, como ocurrió a esta señora, que fue la que mandó a la cárcel, pues deciden que, oiga, este señor es un peligro para la seguridad del Estado. Y ella, yo creo que la engañaron porque estaba convencida que, de verdad, era un peligro y, claro, como era muy patriota... ¿La mela? Sí, la señora la mela.